señores esto un reaccionando de gente red sucede que el pelotero carlos paulino reaccionó a las palabras de su ex esposa y madre de su hijo la comunicadora quiara romero quiara romero ha publicado en su cuenta de instagram estas fotos que usted ven aquí donde dice lo siguiente las humillaciones los tratos crueles inhumanos degradantes son formas de violencia y tortura psicológica utilizadas en forma frecuente como insultos manipulación mentiras menosprecio entre otros vivir en un matrimonio al lado de un narcisista la cual me arrastró a una depresión severa me dejó muchos traumas pero también hoy en día gracias a dios muchas enseñanzas a esto ha reaccionado el pelotero carlos paulino de esta manera me llamas narcisista cuando aquí la única que tiene la necesidad excesiva de llamar la atención eres tú a costillas mía cuando la única que está generando conflicto eres tú y querer hacerme la vida imposible y dañarme a como de lugar si busca bien lo que significa el término narcisista te describe completamente a ti confesó que cuando conoció a quiara ya tenía ya está había intentado quitarse la vida en siete ocasiones sin embargo dice él te acepté como eres y te intenté ayudar con una ayuda psicológica y nunca fuiste entre otras muchas cosas señores esto un caso que viene desde que ellos se casaron en el 2015 y ustedes saben que hace unos años ya su separación se hizo pública luego de que ella se lanzará de un tercer piso de un edificio en San Francisco de Macoría sufriendo lesiones graves esta factura en ambas muñecas todos los ovillos en la zona locales la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom